Proyectos de desarrollo local, micro, pequeñas y medianas empresas, el trabajo por cuenta propia, así como otras formas de gestión no estatal, incorporan laboralmente a una buena parte de los 100 fuegueros. No obstante, cerca de 5.000 plazas vacantes hoy tiene la provincia un impacto negativo, sobre todo en centros de producción continua de bienes y servicios, así como también se registran numerosas bajas en sectores sociales, tanto en la educación como en la salud. Es el primer acercamiento del ente crítico. Acompáñenos. Aún cuando hacemos feria del empleo, ya no solo la feria nacional sino las ferias provinciales, cada municipio tiene una estrategia de la feria, llevarla a las comunidades con más complejidad. Cerca de 5.000 jóvenes desvinculados del estudio y del trabajo arrojó el más reciente estudio que desarrolló la provincia. Aunque no es un problema resuelto, se dieron pasos en tal sentido para la incorporación en una u otra actividad. De ellos ya hay 346 que alcanzaron el noveno grado, que es decir, que el objetivo de ellos era un nivel escolar. Esos 346 están ubicados al empleo hoy y nos quedan estudiando en aula 1.990 jóvenes y nos quedan pendientes a incorporarse al estudio 63 jóvenes. Están bien identificados con nombre y apellido de la comunidad y deben incorporarse en el mes de septiembre con este objetivo. Ese es un dato que lo estamos actualizando, Mayelín. Es imposible decir que eso es algo terminado. Nosotros estamos enmarcados en poder vincular la mayor cantidad de personas desvinculadas que están físicas y mentalmente para vincularse al empleo ya con el objetivo de que el empleo es la mejor forma de poder subventar las necesidades de cada uno de ellos. Muchos no están de acuerdo porque la gran mayoría son mujeres que los esposos las mantienen, reciben remesas del extranjero de algún familiar, pero sí, los hombres sí han tenido buena aceptación, quizás algunos por el nivel escolar, pero bueno, ya se han logrado vincular al curso de superación, algunos porque las ofertas no les gustan o porque tienen otra forma de ingreso, pero sí ya tienen buena aceptación. ¿Actualmente tienen desvinculados en el consejo? Sí, tenemos una gran cantidad de desvinculados, ya hemos vinculado algunos, pero falta todavía por vincularse. Según el doctor en Ciencias, Antonio Anja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, actualmente se debe prestar más atención a la ciudadanía en edad laboral con plena capacidad para el trabajo y que pueda contribuir con el desarrollo de cada territorio. En el caso de investigaciones focalizadas, por ejemplo, en zonas rurales del municipio Cienfueguero de Cruces, se aprecia una mayor concentración del empleo informal. Trabajando las tierras que están ociosas, con los pequeños agricultores y de esa forma obtienen ganancias. Nosotros hemos tratado de que ellos se legalicen formalmente para que en un futuro ellos no vayan a recaer sobre la asistencia social y paguen su seguridad social, aspecto que no hemos logrado. En su visita a Cienfuegos, hace apenas dos meses, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feito Cabrera, alertó sobre ese fenómeno social latente en el país. Trabajar informalmente es también peligroso. Ahí se están violando los derechos fundamentales de trabajo que refrenda el código. Y nadie en este país está autorizado para violar los derechos de trabajo de las personas. Y nosotros tenemos el decreto 96, que es contra toda la forma de discriminación, violencia y acoso en el empleo. Tener a un trabajador laborando de manera e informarse en contrato de trabajo es una forma de ejercer violencia, de ejercer discriminación y de ejercer acoso en el empleo, en el ámbito del trabajo. Y por tanto, eso nosotros tenemos que trabajar. Pero hay que enfocarlo diferente a como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Es un enfoque de dos puntos. Uno, ese tema de la violación, el irrespeto a los derechos de los trabajadores. Pero el otro, esas personas se están apropiando de un resultado de un trabajo por el cual no están aportando nada. Y entonces también son violadores del fisco. Y aquí en este proceso tenemos también que involucrar a la ONAP. Aquí están identificadas bien quiénes son las personas, en qué zonas, en qué lugar. O sea, hay que ir primero sobre los empleadores. Porque por más que yo quiera trabajar con una persona de manera informal, si ese empleador no me contrata, yo no voy a poder trabajar. Pero también hay que hablar también con esos trabajadores. En primera, se están poniendo de una manera consciente en una situación de vulnerabilidad presente y futuro. Porque no tienen contrato de trabajo, no generan derechos de seguridad social. Y entonces, ante cualquier circunstancia de jubilación, de enfermedad, de invalidez, la licencia de maternidad que Cuba tanto se protege. Entonces, esas personas están totalmente en una situación de vulnerabilidad en ese sentido. Sobre este tema en particular, que transversaliza la vida económica y social de un territorio, volveremos con otros análisis en una próxima emisión de Lente Crítico. ¡Gracias!